¿Qué tal gente? ¿Qué rollo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se cuesta el vídeo? El día de hoy le vamos a dar con el buen Judas, así que pues... ¡Pirro, firro! Nada más que les tengo que decir algo, si ven la recha de victorias es una más porque... Este... Acabando el vídeo de ayer, este... Jugué una y miren, ya desbloqueé al Judas, jejeje... Nada más eso es lo que hice, dije, ¡Ah, chingue su madre! Lo voy a desbloquear ya afuera de vídeo, entonces pues ahora toca contra Mother, así que ¡FUGUI! ¡Pirro, firro! El buen Judas, la verdad es un muy buen personaje, a mí me... Me gusta mucho, digo, muchísimo daño, poca vida, pero... Muchísimo daño, que es lo que importa... Pues sí, no soy muy, muy fan del mini espectro, la verdad el daño que hace es... Deplorable, por no decir irrelevante, joder... Oigan, hay algo que me acabo de dar cuenta, se me acaba de volver a olvidar, jeje... Poner el mod... ¡Eh, ni pedo! ¡Ni pedo! Pues así, mera, ahí les voy explicando todo... ¡Uh, la mochila! En la mochila me va... ¡Ah, cabrón! Tranquilo, 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 un objeto a la vez... La mochila me va a permitir tener dos objetos activables, entonces puedo tener el librito de Belial... Y otra cosa más, y este, pues la fotito es un aumento de lágrimas, rico, rico, y también de velocidad de disparo... Me viene excelente, así que pues... ¡Fierraxo, gente! ¡Fierraxo! Este, ¿cómo están el día de hoy, gente? Yo el día de hoy, la verdad, estoy bien, bien a gusto... Porque este, mi familia ahora se aventó una carnita asada... ¡Uff! ¡Riquísima! Y ahorita solamente tengo preocupación de no morir porque esa pincha araña me tocó y valió berenjena... Bueno, esperemos que Nao va a activar el librito y listo... El día de hoy está nubladito rico, así que pues... ¡Me gusta, me gusta! ¡Me agrada! Pequeño cuernito, vamos pues a darle... A ver, espero que este huele lo asuste porque cuando lo asusta, el cuernito empieza a huir, huir de ti... Bien, pues lo ven... Nomás que este huele un poquito, digamos, impredecible porque ya no tengo ni pute de hacia dónde más va a ir... Eso es lo único malo, pero bueno... Cartitas, dos de tréboles, carruaje, el mago, colgado, enamorados... No me sirve para nada, ninguno... No, pues no... Sorry, estoy pensando en llevarme... Sí, creo que me voy a llevar el carruaje, Simón... Usamos el dos de tréboles para duplicar las cestas... Me voy a llevar carruaje, lo veo más útil... A ver, los enamorados, también está Shida... Pero no está en Shida, deje nada más... Ahora que... Ahora que ya conseguí bombas... Con el dos de tréboles... Vamos a entrar a las secretiux... Que... Déjenme nada más... Reviso... Ok, acá no podría estar... Y allá está muy probable... Lo más probable es que esté aquí... Ay, cabrón... Hmm... Entonces el único lugar en el que podría estar es aquí... A ver... Ok... Uh... La la... Y luego, ¿cómo puedo tener dos? Flip... Flip, flip... Fliperino... Ok, ok, ok... Este pedo se acaba de poner interesantón... Me... Me gusta... Um... Joder... Lo siento máquina de donaciones, pero... Necesito ese corazoncito de alma... Necesito cuidarme... Ok, listo yo... Necesito cuidarme de... Pues de cualquier cosa... Pues sobre todo mi trato con el demonio... Pues bueno... Fliperino... A toda madre... De aquí ya no me sirve absolutamente nada... De verdad no... Vamos con el carraje... ¡Firro! Lo que hace Flip es que... Todos los pedestales... Pedestales que ya estén en la... En el cuarto... O sea... O sea que... Uh... A toda madre... Aquí puedo mover... De los barriles... Con eso me refiero a... De que son pedestales... Que por ejemplo... En el piso más bien... Que ya estén en el piso... Por ejemplo... Los del cuarto dorado... Los de la... Los de la tienda no... Porque... Esos se tienen que comprar... Pedestales que simplemente puedes agarrar... Y que ya están ahí... Esos van a tener un... Como... Quien dice un espectro... Por así decirlo... Que es básicamente... Es otro objeto... Es otro objeto... Y este... Si lo activas... Puedes agarrar... El objeto original... Y otro... Y el otro... Ese güey es un fantasma... Voy a ver si lo puedo activar desde aquí... ¡Ey! Pues tu perra madre... Sé que estás ahí... Eh... Pinche fantasmita... Bueno... Voy a ver si puedo hacerlo así... ¡Eh boludo! ¿No creas que no te veo? Eso chingón... ¿No? Que así me da... Te mueres... Ok... Fugui... Entonces... Pues si ya toda madre... Flip la verdad... Es un muy... Muy buen... Buen activable... Buenísimo... Probablemente hasta... Ese sí lo cambiaría por el libre de Belial... Y ojo... La neta hay pocas cositas por las que cambian por el libre de Belial... Pero... En esta ocasión... Sí... Sí lo vale... Sí lo vale la... La neta... El fliperino... Entonces pues vamos a ver simplemente... Algo que está bien chingón... Es que también se puede usar en los tratos con el... Con el demonio... Y en los tratitos con el ángel... Entonces... Viendo así este pedo... Muy probablemente... Me termine yendo... A tratos con el ángel... Porque... Pues como les digo... Casi no tengo... Objetos... Entonces pues bueno... Vamos a entrar aquí de una vez... A ver que hay... Polidáctil... Y el dientito... La pregunta es... ¿Tendría suficientes cargas para entrar con el demonio? A ver... Ya llevo... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco cuartos... Ay wey... No creo tener suficientes carguitas... Pero por otro lado... Como no voy a entrar al trato con el demonio... Vamos a agarrarlo... Sí miren... Sí se ven que está ahí el... El dientito del lobo... Goat... No me acuerdo como se llama... Bueno... Activoamos flip... Pum... Y ya puedo agarrar... Diente de perro... Esa madre... No es del lobo... Es diente de perro... Toda madre... Tengo dos objetitos... Aumentito de daño... De tantita velocidad de movimiento... Y cuando haya un cuartito... Este... Secreto... O algo así por el estilo... Me van a avisar con un aullido... Uh... La la... Este si lo quiero eh... Criptomancia más... Las... Más la llave de mamá... Uf... 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 Miren como escucharon... Aquí... Aquí es donde se encuentra la... La secretuax... Vamos a ver que hay... Acá no puede porque aquí había un enemigo... Entonces tiene que ser aquí... Hmm... La cajita de Pandora... Es el segundo verdad... Me va a dar dos llaves... Y dos... Eh... En el otro me va a dar un objeto... Pero la neta no quiero... Entonces... Eh... Lo uso de una vez... Si se fijaron que caja de Pandora no tiene su... Su... Su fantasma... De objeto... Es porque este fue generado... Fue generado... No... Fue... Digamos que en cuanto entré al piso ya estaba... No... Fue generado... Entonces solamente los que ya estaban cuando entras al piso son los que sirven... Ah... Me voy a llevar la gran sacerdotisa... Y el carruaje... Pah... Sí... La gran sacerdotisa para darle un pisotón de poquísima madre... Pone de papá... No escuché si... No pues no, no puede... Ok... Vamos a ver... Espérate... Espérate... Voy a ver si de puro pedo... Si de puro pedo... Se puede... Cargar flip... Antes de ir con el jefaxo... ¿Qué digo? Puede... Puede... Se puede dar la pequeña posibilidad de que el jefe me dé un objeto... Que me dé... Que me dé un montonal de vida... No lo sé si me da el... ¡Ay! Joder, 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 joder... Que me da el... ¿Cómo se llama? Joder... ¿Cómo se llama el que me da dos corazoncitos? El hígado... Que me dé el hígado... Cosillas así... O que me dé este... Pijamas... Cosillas así... Que me da... Que me da un montonal de corazón después... ¡Ay, joder! Hubiera sido muy útil esa madre... Entonces ahí sí probablemente... Si me convenga... Entrar... Acabamos de entrar aquí primero... Antes que nada... ¡Ay, cabrón! Iba a tardar un chingo esta... Esperaba más cositas... Pero bueno... De perdida ya puedo comprar... Este... La llavecita de mamá... Y criptomancia... En caso de... Ok... Entonces... En ese caso... No voy a gastarme flip... No... No voy a entrar ahí al... Cuarto maldito anhel... Le damos esta cartita... La luna... Ok... Entonces... Pues... Fuggy... Este debería ser un... Easy peasy stomp... Toma madre... Ajá... Venga... Si... Voy a abrir esta madre... De una vez... Porque... Cabrón... Ok... 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 Entonces... Pues bueno... Ahora simplemente nos regresamos... Por la llavecita de mamá... Y criptomancia... Perdón... No es criptomancia... ¿Por qué chingos le digo criptomancia? Es cartomancia... Así... Puff... Necesito también haber trampado... Las ofertitas de stem... Hubieran estado bien... Perronas... Pero va a ser que no... Voy a ver... Voy a ver... Si tronando al chabelardito... Que está acá... Al de las llaves... Me da suficiente dinero... Para poder comprar... Otro corazoncito de... De alma... Sorry compadre... Pero es por la causa... Joder... No me dio... Bueno... Pues ni morro gente... Y seguimos con un corazoncito y medio... Joder... Ey... Pero... Este... Con el corazoncito en el pecho... Y con muchísima fe... Que es lo que importa... Y ahora ya no nos quedamos cortos de llaves... Como en la partida pasada... Joder... Que quería ir por... Por madre... Pero no se armó... Por falta de llaves... Ok... Fugui... El camino alternativo... Maldición del perdido... Alright... No hay pedo... Al entrar aquí... Me voy a perder aún más... Así que pues... Fugui... Aquí está la máscara de Eevee... Aquí está Bombas... Y... Atrasito de él... ¿Qué chingados es eso? Tiene finta como de un corazon... Ehhh... Joder... Encerraban... Hijos de perra... Bueno... Primero lo primero... Hay que cargar este flip... Lo más probable es que de ahí termine agarrando las... La máscara de... De... De Evelyn... Bueno... De Eevee... Bueno... No es máscara... El maquillaje... Puede estar... Ay... Joder... Ese tremendo disparo... Se aventó este carnal... Hijo de su pinche madre... Ay... Ni te ayuda... No... A ver... Ay... Sí... Ok... Estamos bien... Estamos bien por el momento... Hijo de su pinche madre... Es que el camino alternativo... Está más... Está más complicado... Ay... Joder... Y pues... Yo tengo muchísimas horas... En este juego... Pero... Ay... Joder... Pero el camino alternativo no... Hmm... Créanme que no quería... Agarrar esa pila... Me hubiera gustado mejor ahorrarla... Pero bueno... Ah... Ah... Sí... Sí... Chinga su madre... Vamos a agarrar la... El... El rimel de Eva... Es eso... El rimel... Joder... Le está diciendo la máscara... Total... Es un muy... Muy buen aumentito de daño... Tomando en cuenta que tenemos bastante buen daño... Eh... Me viene bastante... Bastante bien... Que pos... Fugui... Ten cuidado porque sí... Aquí sí tenía la pinta de que iba a aparecer este carnal... Vamos a ver... ¿Qué más hay aquí? Las pilas y el smelter... Pues no... Ni fu ni fa carnal... Ni fu ni fa... Voy a tronar todo esto aquí... Voy a agarrar esto... Pues vámonos... Digo... O sea... No estaría mal el... La fundidora... Pero... Pues no tengo trinkets... Entonces... Bueno... Ahora sí ya tengo trinkets... Jejeje... Esta madre me da una probabilidad... Pequeña... Pero me da una probabilidad... De conseguir corazones negros... Eh... Lo voy a tomar la... La neta... Ah... Me acabo de regresar... Mmm... Que estaba pensando... Si entraba ahí... A ese lugar... Pero... No... No está tan... No está tan shiddies... Ok... Tengo que acordarme... Que aquí te puedo obtener... Obtener la habilidad de volar... Volar, volar, volar... Oigan... Otra cosa que también... Es que... En el camino del espejo... Flip... Sí, sí funciona... Porque el fragmento de cuchillo... También... Es un... Es un objeto que ya estaba... O sea... Es un pedestal que ya estaba... Desde que... Desde que entré... Oh, yeah... Entonces... Oye, joder... Voy a conseguir un objeto... De a free... Oh, mi pajarraco... Joder... Este güey... Qué pedo... Me está... Me está reventando... Ah, ah, ah... Tengo que tener cuidado... Cuidadito... 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 Está cerrando el güey... Ah, ok... Ah... Espérense... Espérense... No voy a agarrar esa madre... Ese corazoncito negro... Ese... ¿Qué... ¿Qué carajos es lo que está atrás? Tengo ni idea... Pero bueno... ¿Cómo lo puedo cargar? Ah... Ya vi que es... Nah... La neta ni conviene... Ni vale la pena gastar siquiera la carga... Ok, fui... Aquí lo que voy a hacer es que... No... No voy a agarrar ese corazoncito negro... Porque ahora que tengo un solo corazón... Puedo venirme hasta acá... Venir a la trampilla del boss... Y tirar luna... Y a chingar su madre... Oh yeah... Oh yeah... Aquí está... Pinky... Y aumento de rango... Pues la neta que sí lo prefiero... Pais... Ok... Estos... Estos fuegos... Nomás pueden disparar una sola vez... Entonces como ya disparó... Ya no puedo volver a hacerlo... Justicia... No... Sí... Este es lo único malo de... Ay... Joder... ¿En serio acá? Hasta acá está la... No mames... ¿No hay otra salida? No me chingues, carnal... Joder... No, pues ni Pex... ¿Cuándo reyos la iba a encontrar? Imagínate que fuese el perdido... No hombre... Ahí se verá todo bien... Culey... Ajá... Pues Fuggy... Fuggy la oruguitons... Ok, ok, ok... Vámonos pues... Me siento medio perdido... Porque he estado haciendo muchas cosas... Que la neta... Si me pierden aquí en este lugar... ¡Ah cabrón! ¡Mmm! ¡Ay cabrón! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Gente! Parece que esta partida... Se acaba de poner... Bastante... Bastante interesante... Deleport 2.0... Esa madre... Sí es mejor que Libro de Belial... También... ¡Cabrón! Hoy los activables han estado... ¡Uf! De 10 eh... 10 de 10... Y la verdad es que... El Teleport 2.0... Sí es algo de lo que soy muy muy fan... Entonces bueno... Parece que va a ser una partida larga gente... ¡Dagas! No es EIWAS... La puedo usar... Después... Sí porque en el camino del espejo... Creo que no hay nada... Entonces no conviene usar... Usar EIWAS aquí... Ok... Vamos pues a darnos con el... Con el boss... Tengo que tener cuidado... Porque pues somos el perdido... Y este güey está cabrón... Pero bueno... Siendo el... The Loss... Ahorita ya... Ay ya extraño... De hecho hasta me siento más confiado... Porque ya puedo volar... Y tengo mis lagrimas espectrales... Y mi mantito sagrado... Y todas las buenas cositas... Sí miren... Lo divertido... Aparte que pues aquí también... Pues activé Libro de Belial... Ah... Sí... Un aumento de vida... Sí lo negajito... Ah... Aquí abajito está la... La Secret Dukes... Ok... Pues entonces la vamos a hacer así... Hacemos así... Y lo siento Librito... Librito este de Belial... Pero Teleport 2.0 es... Es buenísimo... O sea no... No le puedo decir que no... Ay cabrón... Cuidadito... 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 Que está cabrón... Encontré píldoras... Ahí se quedan compadres... Aquí no debería haber nada... Bueno... Le puedo tirar un reroll a esta madre... A ver que sale... Uh... Ah no... No es cierto... Ya no soy el perdido... Uff... 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 Es que antes encontrar esta madre... Era automáticamente GG... Voy a comprar un corazoncito... De... De alma... Que... Me viene bien... Y... ¿Dónde chingados estaba? Aquí... Aquí está... Ya había para acá... Ah... Si me va la trampilla del jefe... Poquitas cositas... Fugui... Aquí está la trampilla... Pero como... No tengo bombas... La voy a tener que usar aquí... Vamos a darle aquí mero... A ver que hay... Uh... Mercadito negro... A ver... Hmm... Hmm... Ay cabrón... Ssss... Hijo de su pinche madre... Cosas muy... Muy buenas... A ver carnal... Me sobran tantitas llaves... Déjate caer... Ay joder... Uh... Un gatito de guppy... Digo... ¿Sí? ¿Por qué no? Ok... Estoy dispuesto a quedarme hasta con dos llaves... Y ya no menos... Joder... Tengo llave de mamá... Hmm... Bueno... Momentito de daño... Alma de Apolion... Y creo que hasta ahí... La neta si voy a agarrar este... Pero... Voy a ver... No recuerdo si en la tienda había... Una pila... Si hay una pila... Ya shingué... Voy a poder agarrar los dos... Joder... No quería hacer eso... No quería transformarme en el perdido... Hmm... No hay pila... Pero hay una de reroll... Ahí está... Ok... Ah... Si lo hago... Si lo agarro como el perdido... No debería morir... Debería desaparecer todo de hecho... Entonces... Creo que es mejor hacerlo así... Sí... Porque la neta lo único que me interesa es este... Hacemos así... Luego así... Oye... Pues salió hasta mejor... Jejeje... Lo que sí es que ya no puedo jugar con este güey... Quería jugar con ese carnal... Ya nos armó... Ok... 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 Entonces... Pues ya no me debería faltar nada... Simón... Del trato con el ángel si entré... Entonces... Ya lo único que queda... Sí... Poshy... Vamos a activar esta güey... Que nada más me... Me hiper mega seguro... Sí... Va a ser que sí... Ok... Pues... Le damos... Pum... Ok... Ya estamos en el cuarto... Seguí un error... Y vaya cuarto... Joder... Bueno... Como tengo un mantito sagrado... Voy a abrir nomás uno... Eh... Está bien... Fuga... Igual no se agüiten gente... Lo de... Lo de ser el perdido... Se me quita nomás en un solo piso... Uh... Vamos a entrar al secreto... O sea... Nomás tengo que pasar un piso... Y ya... Y listo yo... No voy a activar el arma de Apollyon... Porque... Pues no quiero morir... Hmm... Ok... Voy a aprovechar que soy el perdido... Para poder agarrar estos dos cofres... Jejeje... Que a toda madre... Me vinieron de perlitas... Ok... Aquí nomás tengo que tener cuidadito... Con el grandote... Que es el que se desliza a madres... Y listo... Ya saliendo de aquí... Listo... Ya somos Judas... Otra vez... Ok... Pues la verdad... Pinta bastante... Bastante bien... Muy muy bien... Pinta esto... Oh... Yeah... Um... Hay trampilla... Déjenme voy ahorita... Que tengo el teleport... Es que... Lo que se me podría joder... Es que es una trampilla... De... De... ¿Cómo se llama? De jefe... Porque para hacer eso... Necesito estar a uno de vida... Y pues como que no... Como que no conviene... Pero pues vamos a ver... Vamos a ver que tanta suerte hay... Ya la había visto... Creo que si vi que era de jefe... Pero... Si... Es de jefe... Joder... A menos de que esté el cuarto secreto... Al lado de ella... No veo una posibilidad... De poder entrar ahí... Entonces voy a tener que usar el teleport... Una pena la verdad... Ni... Pex... Vamos... Dame la bolsita de sangre... Sé que la tienes... ¡Dámela! ¡Mira! ¡Uf! ¡Uf! El alma polio... Me la voy a guardar para con el jefe... No sé si se fijan... Pero tengo muchísimos corazones negros... Es gracias al trinket... Se supone que con ese trinket... Salen menos corazones... Pero... Sí tiene una probabilidad... Bastante alta... De ser corazones negros... La cual me parece... Bien... Digo... Sí... La neta sí... Sí conviene... Sí lo compro... Ok... 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 Hmm... Aquí... Vamos a hacer... ¡Eto! ¡Ay! ¡Joder! ¡Vais! Igual no hay pedo... Tengo fe de que sí voy a tener... Suficientes carguitas para... ¡Ay! ¡Joder! Me está confundiendo todo... Porque como todo va bien lento... Por el reloj... Me saca de pedillo... Ah... Debería haber entrado aquí... Ya desde hace rato... Y ver qué pedo... El bebé frío... Y la cruz... La neta el bebé frío me caga... Pero la cruz esta... La cruz celta es muy buena... La cruz celta es... Tiene una probabilidad... De que cuando me peguen... Me de un escudito... Si mal no recuerdo... Creo que da eso... O tiene algo relacionado... Con los corazoncitos de alma... No recuerdo exactamente... Cuál de los dos es... El punto es que me protege... ¡Ay! Joder... Ni vi que shingados me estaba... Qué pedo... Como que tengo muchísimas cosillas... Ok, Fausto... Ok... Tranquilo... Tranquilízate... Has perdido muchísima vida... En pendejadas... La neta... Me acompleto todo lo que está aquí... De haberse oído que aquí... Si hubiera... A ver esta... Espate... Aquí está la Secretux... Que no sé si sepan... Pero necesito encontrar la Secretux... Para que... El Teleport 2.0... Funcione... Ya encontré una... Bueno, de hecho ya encontré las dos... ¿Verdad? Sí, porque una... Una aluciona un Teleport... Sí... Ok... Ahora por la única que voy a batallar... Es por la trampilla del jefe... Pero bueno... Igual es un objeto extra... La trampilla del jefe... Así que no hay pedo... Hum... Vamos a... Vamos a guardarnos Flip... Para... Para ver... Si de puro pedo... El trato con el ángel... Es mejor... Que lo veo difícil... Eh... Que sea mejor que la tienda... Digo... La tienda tiene muy... Muy buenos objetos... Vamos a ver los mosquitos... Encárguense... Eh... Olvídalo... Ni siquiera hubo... Tratilla con el ángel... Digo... Igual puedo entrar... Pero la neta... O sea... Hijo de su pinche madre... Digo... Lo puedo forzar... Para ver qué es lo que hay... Antes que nada... Ok... Pero vamos a hacer esto pues... Ah... Benditas... Y ojo de vidrio... Es bueno... Pero... No tan bueno... Entonces... Simplemente vamos a agarrar este... Aprovechando que todavía tengo las mosquitas... Ahí te quedas campeón... Van a faltar cargas para fliperino... Joder... Nipex... Mmm... Esta madre no te puede dar... Cabrón... Muchísima feria... Muchísima feria... No... Esa madre no te puede dar pilas... Si me pudieras dar pilas... Y lo jugaría a morir... Hasta que me den una jodida pila... Ahorita en el mapa... Nomás tengo una sola pila... Y es chiquita... No me sirve para... Cargar... Nipex... Sí... Chingue su madre... Total... Oh... Espérate... Espérate... Oh... Oh... Se me cargó lo suficiente... A ver... Me voy a asomar... Me voy a asomar... A ver qué es mejor... Vamos a ver qué es mejor... Si el trato con el ángel... O con demonio... O con lo que sea... Mmm... Ne... La neta no lo vale... Esta madre no lo vale... Lo que sí es que... Voy a jugar con este güey... Porque sí prefiero los tratitos con el ángel... En vez de los tratitos con el demonio... ¡Oh yeah! Ok... Pues ya está decidido... Entonces... Compramos... Este... Compramos este... Le hacemos... Ah sí... Agarramos mente colmena... Y agarramos opciones... ¿Qué es esta madre? Rueda la fortuna... Me... Cabecita dorada... Me hubiera sido bastante útil antes... Pero bueno... Espérate... No puedo irme... Al camino... No, no puedo irme al cuarto de... Soy un... Error... Lo siento... Tengo que ir a las minas... Entonces... Nipex... La hacemos así... Ok, 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 ok... Pues vámonos... Por nuestra segunda pieza de ya... Oh la la... Eh, vámonos pa' acá... Al cuarto de grado primero... ¡Umm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, tu pinche madre! Lo irónico es que no quiero... El vasculitis este... No, nomás quiero... Cesar... Entonces vamos a esperar... A tener una carguita... Agarramos Cesar... Y nos largamos... Ok, que no se me olvide que tengo opciones Mi rango, mi rango es bueno Entonces, no te necesito campeón Pero agradezco el esfuerzo Un dado Un 4 Este wey es un D6 Primero tengo que ver que hay en todo el cuarto A ver si conviene Bueno, primero que nada, Cesaria Cesaria si lo voy a agarrar para mi Ok, aquí obviamente no voy a agarrar el cofre Que está maldito Vamos, ya mero, hoy tengo Cesaria Quiero tener Cesaria, por favor Cesaria con la Con la, como se dice? Con la mascara de Evelyn, es que, joder Es que en ingles es Ibis Mask Pero pues se supone Y pues, ah, Rimmel, Rimmel Lo siento gente, es que digamos que yo no me Yo no, yo no me maquillo Lo siento Por si a alguien le sorprende eso, yo no me maquillo Entonces se me olvida el nombre del Rimmel Rimmel la madre que se pone en las pestañas Espero que sí sean las pestañas Si no estar blasfemando a la chingada Ok, entonces le hacemos fliperino Y boom, baby Cesaria Ok, se disparan algo lento Pero anda a hacer un puterísimo de daño Digo, tengo 18 de daño Hazme el jodido favor Ok, ok, ok Parece ser que ya tenemos daño Mata jefes Que me encanta Me encanta A ver si de puro pedo Si de puro pedo Joder Que se Más si me ahorraba una carguita Pero en él A ver si de puro pedo Ahí estaba la La Secretux Ah, meh Voy a agarrar dinerito Tengo muchísimas llaves Lo único malo de Aquí está la Secretux Va a estar aquí, supongo Si Hmm Uh Uh Espérate ¿Ya estoy capeado? Joder Ya no puedo tener más lágrimas Puta madre Eso sí es Mala señal Bueno, ni pex El pequeño yo El reloj roto No, la neta no hay Aquí no hay cositas Ni siquiera hay pilas Joder La neta que esta Esa tienda Si está Si está Kool-A ¿Para qué les digo mentiras? Si está Kool-A No No me interesa Para nada Ahorita lo único que quiero Son cositas que puedan romper Mi Mi límite de lágrimas Uh Ay cabrón Neta que este trinket Se está dejando caer La greñota La cola de demonio Uf Siempre me Me ha gustado Pero tanto así No mames Qué miedo Ok Tiene finta que va a ser Gideon Joder Cómo me caga ese güey Aquí puedo agarrar los dos No Si estaré tan pendejo Por querer chingarme al sistema Bueno nipex Vamos primero con el jefaxo A ver qué chingados hay Sí Gideon La neta voy a usar aquí Este El colgado Simplemente para hacerme la vida más fácil Está bien Está bien La neta estoy muy roto gente Estoy muy roto No necesitaba para nada ese tornillo Pero no Vamos mi Gideon Cuando quieras terminar tus jodidas oleadas Todo el mundo odia a este güey Es que es medio aburrido Ay joder Qué carajos me atajó Y miren efectivamente La cruz alta Sí me da un escudo Entonces estaba bien en ese aspecto Ok Aumentito de rango Más maldad Que pues significa un corazoncito Negro Y a ver qué hay Ah Popo y la Ahí está Me Digo le debería agarrar de una vez Porque Este güey no me va a dar Un pedestal para Para flip Sí Bueno nipex Pues es que la neta No tengo nada más No tengo nada más en que usarlo Sería un toque de libro Eh Chinga su madre Sigue que ya la quito de la pool Eh Chinga su madre Ok Muy bien Pues entregamos mis dos corazones Mi pedo Uh Es que Zapopo tiene la probabilidad De que Ay cabrón Zapopo tiene la probabilidad De quitarme daño Es una probabilidad Pero no sé si Funcione con ese Con ese libro Puedo así decirlo Perdón Con esa puerta Ahí sí creo que no aplica Pero bueno Porque esa puerta Sí tiene Ciertas cositas Muy especiales Ajá Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Pura Popó Ok Bueno entonces Ahora voy a usar esta madre Y me va a llevar a la trampilla Del jefe Así que Fugui Uh Squeeze Uy Joder Es que en la tienda No hay Pila Bueno pues ni pex Igual ya estoy capada Así que Lo único que me salvaría Es que aquí hay Ya nada Deberían de ser demasiados Que con la combinación De cables De cables de asalto Más Pues esto Bueno Espérate Necesito que este wey Saque nada Necesitaría sacar Treinta arañas Nah Tira león No se va a armar Además Tengo la Ey El riesgo de perder vida Entonces Nah Y muere Ni pex Ni peps Ni peps Ni peps Ajá Ay cabrón Ja 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 Tototototo Estos no cuentan como enemigos ¿Verdad? Ni de pedo Ni de pedo Ok Bueno pues ya Vámonos por la Segunda Pisita de llave Fiuro Fíjense que jamás Me he fijado Si este lugar Me da cargas No creo Pues como no me enfrenta a nada Simplemente Subir Supongo yo Supongo yo Que si encuentro La forma de De chingar ma madre Pues si contaría Como un enfrentamiento Y me daría cargas ¿No? Creo No lo sé Yo que sé Me estaría chica Que extinguiendo Esas flamas Ya no Ya no Ya no sale En el camino de regreso Estaría chido Pero bueno Ni peps No se puede En un caso De extrema urgencia Donde tengas Un solo corazón Ay cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah Me quitaron mi camino Joder Hilo hasta dónde Extraño Solo el perdido Esta parte Estaba bien papita Ok Pues ni pedo Tiene que ser Todo un baile este Este asuntito Ese fueguito Ya disparó No Ay joder Ahí se me apendejillo Ahí se fue Mi culpa Completamente Mi culpa Adiós Adiós mami Pensé que le iba a tronar Suficientemente Rápido La popó Pero va a ser Que en él Eh ¿Qué pedo? Joder Ahí está Ahí te queda Mi Mi mami Mami Por favor Déjame pasar Tu repelante Cara No me deja De hecho Me va a matar Aquí el único secreto Es paciencia Cosa que a veces No tengo Es que el pedo De esta sección Es que es Aburrida No son los combates Que a los que estás Acostumbrado Y ese tipo de cosas Esto es el único pedillo Ahí te ves madre Pierro Ok 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 Igual de todas Ya no puedo usar El teleport Porque si me dieron Una carga Pero Ya no puedo usar El teleport Pero puedo usar Flip Nada más que Ya no lo puedo usar Porque ya salí Del cuantos Ni pedo Fuga 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 Pierraxo Pierro Cabrón Pinche Gaena Está enorme Que chingados Hay atrás De esta Madre Me crean Que ni le alcanza A ver Forma Ah Pequeño Planeta ¿Cómo estaría El pequeño Planeta Oh Eso es Doctor Fetus Pequeño Planeta Con Cesárea ¿Por la ciencia O qué? Eh Nada más cambio La forma en que Se mueven Esperaba algo más La neta Pero bueno Decepción Absoluta Bueno Ya aprendí Algo nuevo No usar Este Pequeño Planeta Con Cesárea Es que si hay Algunos combos Con los que es Muy muy bueno Aquí está la La esta ¿Cómo se dice? La Secret Ux De acuerdo al Al lobito Joder Te habías tardado Te habías tardado A mi campeón Gaena Esta apenas es Gaena 1 Entonces todavía Tengo otra Tindukis Ok 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 Oye Entonces eso significa Que si pude haber ido Al cuartillo Joder Si pude haber ido Al cuartillo De soy un error En el piso pasado Se me roló En Ipex Hmm Joder Estaba esperando Algún pedestal Exlex ¿Qué habrá acá? ¿Qué habrá acá? Cabrón En serio Me estoy Me estoy Rifando En corazoncitos negros ¿Eh? En serio Por favor Espero que la última Tienda no No me haga No me va a caer En ridículo Eh Tengo Estoy Estoy Full money Full money 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 Bueno Lo chico es que puedes Acumular varios bebés Y de repente Una vez que los tienes Todos acumulados Vas por todo El pedo es que Postarras un ratillo Verdad en acumularlos Déjame el primero Acá abajo Para no tener Que regresar En caso de Ok Tenía miedo Joder Aquí sí Tengo que entrar Tagas Hmm Ok Me la voy a llevar ¿Eh? ¿Eh? Hey No 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 La cola de demonios Se está dejando caer la greñota Bueno Me perdí aquí Ya estoy medio Medio Aprendiendo los patrones De disparo Para poder ver Si se me ocurre una estrategia Para Chingarme a todos estos cabrones Que no sea simplemente Cubrirme Cabrón Dos corazonzotes negros Espérate Aquí estaba la No Pues ya las de Pues ya descubrí Todas las Cuartillos secretos Ay joder La explosión no me hizo nada ¿Por qué? No lo sé Bueno Tampoco me voy a cajar Um Nah La saco ya después Al final Hmm Esta madre la puedo usar contra el jefe Ok Pues a darle Orale campeón Mmm Norma de crecimiento Rico Rico Tengo fliperino Entonces Ay joder Este es un aumento de lágrimas Y la otra es la urna Es un activable La neta la urna No la quiero Entonces le voy a decir que en el pastel Ahí te quedas campeón Ahí te quedas Nos llevamos dagas En teoría En teoría Aquí si debería de poder Según yo Si se debería de poder Vamos a probarlo A ver que pedo Chido Oh Oh No Mamis ¿Qué clase de tienda es esta Campeón? ¿Qué clase de tienda es esta? Es de pinche madre Échamelo Campeón Oh Sí Baby Once de daño Así de putazo Y si no Igual ahí estaba la pila Carnal Por si no te completabas Ay Es de pinche madre Más dinerito Por si Echa Ok No Pues fui Me veré Llevar a gaena Sí 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 voy a gaena Ok Gaena 2 Ay cabrón Ok Ahorita me regreso por ti Carnal Oh Ay cabrón De los dos lados Se puede Ok Deja nada más consigo carga Y vamos a tener bebés Electrificados Y esa madre Debería de ser adicto No Creo que nada más He conseguido dos jeringas Joder Me faltan jeringuitas Cómo lo odio Ese Ese campeón A ver El regalito misterioso No El que sí me interesa Es este Reponer Vamos a darle así Vamos a checarnos aquí El doctorado Ok Hay buenos objetos Hay bonititos objetos Buenardos Y si hay dinero Lo que sí no sé Es si habrá suficientes cargas Estoy pensando en comprarte a ti Probablemente la compre Y me la lleve Para Sí No 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 hay nada que pueda consumir Joder Ay joder Me acerqué demasiado Órale No puedo entrar aquí Las estas troles Así que no me lo sabía Ay cabrón Ay cabrón La emperatriz Al revés Carruaje La torre Colgado Haz de tréboles Y un montonal de píldoras Que sepa la chingada que hay Digo Si voy a trampar el doctorado Bueno Este sí lo puedo usar Por el momento No puedo llevar El fragmento de dado Bueno Como este es el mausoleo Número dos No puedo entrar ahí Si no ya habrá valido madre Ya Pues ya no voy a poder salir Entonces vámonos Acá abajito A ver Un poquito el emperador Ok 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 Sí tengo que admitir Que sí me arrepiento Un poquito De haber Bueno Tampoco no me arrepiento Así que tú digas Uy Pinche partida Se perdió Por culpa de eso No pero No pero No pero Sí extraño Tantito Tantito El El cuando mis Bebés no orbitaban Alrededor mío Más lágrimas Ya estoy al límite Una pena Ok 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 Y sí Aquí ya no puedo ir Al cuarto Soy un error Si no pues valió madre El objetivo de ir Contra madre Pero sí puedo ir Al cuarto Ese es Marte Y abajo de él Es Mercurio Digo Mercurio es muy Muy bueno Sí Parece ser que Sí voy a poder Tener suficientes Cargas Sí Vamos a darle Vamos a agarrar Mercurio Chingue su madre Chingue su madre Sí De Marte No soy muy Muy fan O sea Digo Te permite entrar A las trampillas De Afri Entrar y salir Pero fuera de eso Si es un poquito Me ¿Qué libro está Atrás de él? Eh Es el librito De las sombras Y hay una pila Ojo Ojo Hay una pila Así que Es muy buena señal Aquí está Según el lobito Aquí está La secretiux Pum Pum Ah joder No botele Oh Hijo de perro Hinchos vatos Son expertos Los cabrones Ok 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 Entonces Pues bueno Te perdí A miren Puedo hacer esto Mercado Listo Ajá Estoy pensando Si es el fragmento De dado Con estos libros No Me lo voy a guardar Ay joder Que chingados Que me llevo Tengo un montonel De cosas Ok Primero lo primero Vamos a venir aquí Y compramos Estos dos Esto si es adicto Preste Ok Joder Que Si estaré tan wey Si estaré tan wey Todavía no trampo Mis eléctricos Joder 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 Ya decía yo Que me faltaba algo Ya decía yo Que me faltaba Algo No hay pedo Me La neta lo hice así También sin pensar Porque sé que tengo Acá una pila Entonces Vengase Vamos a entrepar Mis bebés eléctricos Oh yeah Oh yeah Baby Y ya de ahí Nos podemos largar Voy a tener adicto 37 de daño Con cesárea Joder 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 Si que Si que marca Ok Entonces lo hacemos así Adicto Lo hacemos así Y que hubo baby Por cierto Ahora como todas Mis píldoras Son positivas Ya estamos Del otro lado Baby La neta voy a agarrar A mamá mega Porque ya no la Ya no voy a necesitar Fliperino El que se va a necesitar Probablemente es el teletransporte Pero flip Ya no lo voy a usar Aquí que se quedó Nada de nada Más lágrimas Que no me sirven de nada Ok 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 Puedo usar fragmento del dado Ay A ver A ver Que me da Si No estaría mal Antes de consumirlo No La neta Vamos a darle así Uh 3 de daño Hijo de su pinche madre Flip Cumpliste tu chamba Muy Muy bien El carruaje No Donde está la del emperador Aquí está Ok Con esta madre El resto de la partida Va a ser prácticamente Un Un Fiesta en el parque Aumento de suerte Aumento de suerte Pero monas No me sirve nada Algo va mal No me sirve nada Carruaje no me sirve nada La emperatriz tampoco The gas Mmm Mmm No La neta Me va a llevar el emperador Si Chingue su madre Vamos a vernos Ah El emperador Y Pues Ay Pues Firraxo Ay cabrón Pues si apenas la tocó Ay Su pinche madre Como tengo un montonal De corazoncitos Este Rojos No No creo que me los vayas A hacer de ellos Vamos a hacerle así Ok Entonces ahora Le hacemos así Piup Y Firraxo La verdad es que Tengo la duda Si salgo de aquí Según yo Si A ver Vamos a hacerlo Por la ciencia Por la ciencia Porque como no hubo trato Con el demonio Ni nada Que carajos Ya lo había agarrado Si esta madre sigue igual Ok No pues Fui Ok Me pudo borrar una cartita El emperador Fugi Ay cabrón Este jefe si esta pesado Pero bueno Mis bebés Están mas pesados Ay cabrón Hombre Carnalito Carnalito No quiero otro Un momento de vida Baby Lo siento Bye Ok Fugi Ok Aquí Lamentablemente No se armó No vivo Entonces Aquí la hacemos así Piup Que por esta razón Es que quería Mama Mega ¿Me puedo llevármela así? ¿O puedo darla así? Puf Que sepa la chingada Donde estoy Ay cabrón En serio este wey Aguantó un putazo De Mama Mega Pero no aguantó A los babies Contra píldoras No pues ya Fugi A darle de una vez Que nos hacemos weyes Ok 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 Madre por favor Ay cabrón Por favor Tranquilízate Deberían de estar haciendo Un puterísimo de daño Y debería de caer Relativamente rápido Vamos a seguir cargando Más bebés Ahora se los dejamos caer Toshos Moroshos No hombre Esa pinche pelea Estuvo Uff 10 de 10 No pues ya estuvo gente Acabamos de desbloquear A Kaldama Y pues Fierro Pues a darle No pues eso sería todo gente Espero que la han disfrutado Y nos vemos hasta la próxima Show gente Se la levan Bye Peace